...hoy al mediodía se conozca en el Parlamento de Ucrania el resultado oficial del referendo y de las elecciones presidenciales celebradas este domingo. Sin embargo, se adelanta la seguridad de que la enorme mayoría de la población de Ucrania que votó en el plebiscito por lo menos en un 90% se ha pronunciado a favor de la independencia y que es posible que Leonid Kratchuk haya obtenido ya en la primera vuelta la mayoría para asegurarse la presidencia de la República Independiente. Por otra parte, han seguido las declaraciones en cuanto al reconocimiento de la independencia. El embajador de Estados Unidos en Mojú aseguró por una cadena de televisión de Estados Unidos que está seguro de que su país no reconocerá de inmediato la independencia de Ucrania. El viceprimer ministro de Rusia, Gennady Burbulis, entrevistado por la televisión soviética anoche, dijo que no hay que dramatizar las consecuencias de la independencia de Ucrania sobre el futuro de la Unión y en particular respecto de Rusia.